hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informático en la sección de cursoriales donde hacemos cursos en un solo vídeo o cogemos un tema y lo desarrollamos en un solo vídeo si se acuerdan hace unos meses hicimos el curso de excel 2021 desde cero la última versión de excel que también es aplicable a la de office 365 a excel 365 y que como les dije pues voy a vamos a ir añadiendo cosas a ese curso en curso de cuatro horas que lo pueden consultar cuatro o cinco horas no me acuerdo ahora lo pueden lo tienen en las tarjetas del vídeo en el canal y que pueden empezar a aprender desde cero su manejo de excel tienen un índice en la descripción donde pueden entrar en cada lección bien pues hoy hacemos como un añadido a ese curso la semana pasada en el canal hicimos un curso un curso no perdón un vídeo en el que podíamos crear carpetas desde excel carpetas masivas y hoy lo que vamos a ver como han visto en el título del vídeo pues es un poco los códigos de error que da excel y cómo solucionarlos además con un error nuevo que es de las últimas versiones de excel y así para que no nos dé quebraderos de cabeza a nuestro excel vamos a verlo bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien si accedemos a excel el primer error que vamos a probar o bueno probar o ver que nos da y cómo corregirlo es el que se llama n de n de o n a puedes depende en la versión que nos salga normalmente es algo así como decir que nos dice que no hay datos o que no hay argumentos vamos a suponer que yo tengo aquí voy a hacer una tablita así como muy rápida vale así y aquí nada voy a poner cuatro datos vamos a suponer que yo quiero hacer una función de buscar v para que me devuelva este dato porque me hace falta en un sitio no entonces yo vendría aquí por ejemplo se supone que esto lo haríamos en dos hojas pero bueno vamos a hacer un poco rápido ustedes saben que si yo vengo y hago una función de buscar v me voy por aquí voy a buscar la función buscar v en búsqueda y referencia y el valor buscado es este la matriz de la tabla a ver el puesto mal el valor buscado es este la matriz de la tabla es esta si no saben de cómo hacen un buscar v pues les recomiendo el tutorial esto lo fijo ya le digo que me devuelva a la segunda columna y esto es falso vale en este caso esto funciona pero vamos a suponer que yo busco a alguien que no está aquí en esta lista entonces si yo pongo aquí esto como ven me devuelve nd normalmente porque es pues porque este valor no le tenemos en la tabla de búsqueda entonces normalmente cuando nos devuelve nd es por eso es porque nosotros vamos a tener no tenemos ese dato para que lo devuelva en el momento que pones otro que sigue está pues no tenemos problema entonces el primer error que sería el nd por decirlo así como ven o en allá les digo en algunas puede salir n a se corrige simplemente mirando a ver la fórmula que hemos hecho si hacemos referencia algo que no que no existe o igual ese valor si tiene que existir pero es que no le hemos añadido a la tabla entonces ese sería uno bien el segundo error sería el que llamamos valor vamos a poner por ejemplo aquí una serie de números así para poner como tres aquí voy a poner un texto por ejemplo así y aquí voy a poner otro más entonces el tema es el siguiente si yo hago aquí una suma por ejemplo sumo este más este pues evidentemente ese nos sale pero al yo tirar hacia abajo como ven aquí me da valor porque me da valor porque claro él evidentemente no puede sumar un texto con un con un número como lo como lo arreglaríamos bueno evidentemente uno poniendo un 0 lo que pasa igual tenemos muchos y otra y no voy a ir buscando todos para cambiar los hombres se podría hacer con un sí cambiarlo lo que sea vale que otra manera podríamos hacerlo si hacemos con auto suma y tiramos para abajo la autosuma obvia este que pone sin datos entonces ya lo tendríamos corregido y sería más una manera de no tener que lidiar con ese error de valor que igual en un momento pues no nos damos cuenta bien continuamos la tercera el tercer error viene el tercer error vendría a ser lo siguiente vamos a hacer aquí así rápido unas columnas que no tienen que ver mucho con esto quiero decir los números entre ellos así y el error sería error de referencia bien vamos a suponer que yo aquí vengo y me cojo por ejemplo la auto suma y le voy a decir que quiero sumar esta columna y esta columna con el control con el control bien entonces ahí las tengo sumadas qué pasa si ahora yo por ejemplo vengo y elimino esta columna pues automáticamente me pone referencia porque ha perdido los datos esa columna ya no existe y entonces pues no puede conseguirlos entonces nos tenemos que fijar a ver cómo nosotros lo tendríamos aquí directamente él ya vemos que nos habla de referencia entonces normalmente es porque borramos todo el conjunto de datos y entonces lo perdería es diferente a vamos a ver porque en este caso las coge como 0 tema es si borro eliminó totalmente columna o fila entonces simplemente este error que acabamos de hacer a ver que vuelvo a donde lo tenía el error a no me deja ahora bueno si elimino aquí ya está que se llama red pues tener cuidado a ver con lo que hemos borrado pero porque hemos borrado todo digamos en contexto bien otro uno que se llama nombre normalmente el de nombre suele ser la mayoría de las veces porque algo hemos puesto mal sobre todo cuando ponemos ahora les explico algo así ponemos las fórmulas a mano que a veces es muy es muy cómodo y rápido pero nos podría dar el caso por ejemplo yo aquí vamos a poner que hacer la de promedio pero me equivoco y pongo por medio y como no es como voy rápido pues simplemente vengo aquí le digo que me coja todo esto y cierro entonces al yo darlo me dice nombre como diciéndome esta fórmula yo no la conozco entonces yo tendría que venir aquí y mirar y decir ah pues es verdad ahí me está dando un error porque la fórmula la he puesto mal por eso yo siempre suelo aconsejar o sigo un poco el asistente o sea a mí me gustaba casi siempre hacerlo todo con el asistente por ejemplo este promedio yo le haría mejor desde aquí porque ya él me monta casi la fórmula o si la estoy escribiendo y fijándome porque cuando yo pongo la fórmula bien él me ofrece sin embargo si la pongo mal estamos viendo que no hay fórmula entonces ese sería otro error que sería el de nombre bien luego tenemos el de muy común dividido entre 0 que básicamente es eso se supone que yo tengo estos números y luego aquí tengo otras cifras entonces por ejemplo tengo un cero tengo así y aquí tengo otro hacer entonces si hago una división divido este entre este y ahora tiro para abajo este me dice dividido entre cero porque bueno según la matemática pues a no ser que tengas números imaginarios básicamente es como que no se puede dividir entre cero en las calculadoras se habrán fijado que pone error entonces nos tendríamos que fijar aquí claro aquí pasa una cosa que dices ya pero es que es cero o sea sólo tendría que dejar así igual en un momento dado este número cambia y ya queda entonces claro como arreglo esto porque queda muy feo el dividido entre cero bien pues lo que yo haría sería usar una función que la vamos a buscar ahora que se llama así error o si ese error vamos a venir por aquí que estaría en las lógicas vamos a ver si error esta es la que yo quiero entonces yo vengo aquí y le digo si el valor digamos es normal me hacer la división o sea este entre este y si da error pues directamente ponme comillas espacio comillas le doy a aceptar y al tirar hacia abajo ahí los tengo los que no los que no tengo el dato pues directamente quedan vacíos y entonces por lo menos queda un poco un poco mejor o incluso podría haberle dicho que me pone un que me ponga un cero aunque eso no me afecta mucho a ahí bien luego uno muy fácil de arreglar que sería el de las olmadillas que quiero decir con las olmadillas vale voy a poner aquí una serie de números para papá y vamos a suponer que la columna es demasiado estrecha hay incluso más y me sale todavía esperamos a hacer una cosa vamos a poner números más grandes pero ya más o menos lo están viendo tengo para que no tenga que hacer que sean parecidos sí 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 bien entonces puede ser que mi columna sea demasiado estrecha y entonces me devuelve esto básicamente como lo arreglo aplicando dos veces o arrastrando y haciendo la columna más grande bien luego tenemos otro error que se llama nulo en qué casos pasa eso pues nos pasaría un poco vamos a poner aquí unos valores me pone esto un poco más grande para que lo vean bien nos pasaría en el caso de yo por ejemplo venir y hacer como básicamente como he hecho la suma antes un poco haya sin seguir ningún criterio pongo aquí le digo oye pues pongo está y luego está qué pasa que si se fijan no he puesto la fórmula bien he puesto un espacio entonces claro si ustedes se fijan por si igual no se han fijado nunca pero cuando hacen una suma ven como bueno ahí lo veíamos ven como aquí hemos puesto vienen mi símbolo de los dos puntos entonces ese sería un poco el problema simplemente al darle a la autosuma nos lo monta directamente entonces nos pone dos puntos cuál es el error aquí pues cambiar a dos puntos de toda manera como le digo siempre a mis alumnos si todavía no controláis mucho las fórmulas siempre es mejor coger el asistente aparte que luego si el error por ejemplo cuando teníamos aquí el error tú le das a fx él te abre y ya directamente vemos ahí dice pues es verdad si es que me ha puesto por ejemplo de 3 y 3 en el mismo entonces de 3 sería aquí y 3 sería aquí y entonces lo lo tendríamos bien luego tenemos tenemos alguno más como puede ser el error que pone olmadilla número bien esto normalmente suele ser por lo siguiente vamos a agujar otra hoja para no liarlo el de olmadilla número sería vamos a ver aquí tenemos una función por ejemplo cuando queremos hacer una raíz cuadrada no sé en qué en cuál está esta la voy a buscar así es una gran uso mucho ahora tengo ahí raíz vale bien entonces si yo por ejemplo a la raíz cuadrada de menos 2 al darle a aceptar me pone en número porque en principio eso es para él no es posible hacerle una raíz cuadrada de un número negativo y también nos podría pasar con hay una fórmula que es potencia para cuando queremos elevar algo a ver donde está potencia potencia aquí bien entonces puedo poner aquello que es el número 1000 y elevado a la 103 pero también número que pasa que sale un número tan grande que me es casi imposible el poder el poder que me devuelva un resultado me pasaría también si el número es muy pequeño en ambos casos nos daría error bien y como última cosa vamos a ver un error que se llama desbordamiento que si no tienen últimas versiones de excel es posible que no les salga bien básicamente sería esto vamos a suponer que aquí tengo una serie de números y hay una función que se llama ordenar que me va a ordenar en otra columna mis números entonces vamos a suponer que la columna que yo quiero ordenar tengo aquí puesto pues por ejemplo un texto que no me da cuenta y yo me vengo aquí para vale así yo me vengo aquí y me busco por fx o la tema que no en la función es ordenar y básicamente lo que quiero hacer me dice matriz selecciono todos y le voy a dar a aceptar qué pasa me pone desbordamiento porque porque digamos que no los puede colocar aquí porque está esta casilla ocupada entonces que tengo que hacer bueno muy simple simplemente borró está y lo repito ordenar y le doy a aceptar entonces como ven ahora ya me los ha ordenado y si tenía espacio entonces como ven hemos visto estos 8 9 9 creo que son 9 errores que nos pueden dar algún problema en excel y de esta manera pues pues ya tenemos para nosotros poder cuando nos dé un error de estos pues arreglarlo fácilmente bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo